Música Me despiertas sin una caricia y encendido tu sin darme cuenta Has sido tu que mientras yo dormía me ha puesto junto para amarte nuevo Y ya despierto me arrede tu juego que se activa en mi piel de extremo a extremo Y antes de amarse es mi tanto deseo Como animar en época de celo Entonces me tomas con toda tu fuerza, con toda tu maña Sin darme cuartel y sin bandera blanca Así entre tus brazos voy a otra batalla Entonces me tomas sin mi alma, sin lengua Con todas tus ganas, sin darme cuartel y sin bandera blanca Y somos amantes, batiendo hacia muerte Dime amor, ¿por qué no estás conmigo? ¿Quién soy yo si no es que tu cariño? Dime amor, ¿qué pasa entre tú y yo? Si estoy loco de amor, si quiero estar contigo Quiero estar pegado a tus sentidos Abrazar al fondo mi delirio Platicar, tu voz quiero escuchar Estoy loco de atar Y tú no estás conmigo Quiero gritar tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Tu esplendor me consume en mis sueños Tu calor, sé que no tiene dueño Llévame hasta donde tú estás Mi amor, queré llegar A ser pa' en tu nido Me ale Dentro de mis sentidos Sí, para ver Por qué no estás conmigo Construiré Mi amor en tu interior Caliente como el sol Te quiero en mi destino Quiero gritar tu nombre nada más Sentirte despertar Amarte sin cesar Quiero sentir tus labios en los míos Salirme de este frío Que me atrapa si no estás Ayer te vi Y era otro que ocupaba mi lugar Ayer te vi Con él incluso Mi madre o mi propiedad Ayer te vi Y el pasado de mí se apoderó Con gran nostalgia Vi como te abrazó Y en mi garganta Grito que se ahogó Y descubrí Que un estúpido Que no te comprendió Pobre hombre Que nunca te olvidó Y descubrí también Que aún te quiero Dile a él Dile a él Ay, cómo lo envidió Dile a él Que vivo al acecho Dile a él Lo que daría Por estar a tu lado Tan solo un minuto Dile a él Ay, cómo lo envidió Dile a él Que vivo al acecho Dile a él Cómo te quise Dile a él Y aún te quiero Dile a él Dile, dile Dile a él Dile, dile Dile, dile Dile a él Que yo fui primero Dile a él Dile, dile Dile, dile Dile a él Dile a él Que aún te quiero Dile a él Lo que daría Por estar a tu lado Yo por mi parte Caminando a solas Y curando heridas Día tras día Que yo olvidarte Pero aparecías Por cualquier esquina ¿Cómo estás? Y yo de rodillas Esperando que vuelva Tu amor a mi vida vacía ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor ¿O aún me esperas? ¿Cómo ves? Desesperado Es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? ¿O aún me esperas? Yo como ves Desesperado Es mentira Que pude olvidarte Por eso te llamo Por eso te llamo Nada me importaba En mi mente repetía Nunca imaginaba Cuánta falta Tú me harías Seguiría todo normal Hasta darme cuenta Que si tú me faltas El camino se hace demasiado largo Yo no sé vivir ya sin tu amor Eres en mi vida Como hoy son Y a cada mañana al despertar Es un frío invierno Si no estás Ya no puedo amar a nadie más Porque tu recuerdo ahí estará Yo no sé vivir más sin tu amor Eres en mi vida la ilusión Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Pudiste haberme Dicho que no Que no sentía Nada por mí Que lo nuestro Nunca fue algo especial La vida cambia Y todo tiene final Una aventura Fui para ti Y fácilmente Yo en tus redes caí Un trago amargo Que debí recibir Ahora no sé No sé Qué será De mí Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que vienen Del corazón Gotas de lluvia No es el rocío Lágrimas que brotan Porque ya no hay amor Como viento huracanado Que a pesar de haber pasado Tiene su fuerza igual Como río desbocado Que con sus aguas Agrastará Todo lo que pueda llegar Como mar sobrevío Que cubre la arena Corren por mis venas Las ganas de amarte Como un volcán Volcán de amores Ese soy yo Cuando pienso en ti Volcán de fuego Hombre sin miedo Solo por ti No te pido Me perdones Por querer besar tu boca Y quererte acariciar Es que cuando estoy contigo Hasta de mí yo me olvido Y no me puedo controlar Volcán de amor 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 Hola, qué sorpresa verte otra vez Yo hace poco pensaba en ti Eres más linda que ayer Quizás más bonita desde la última vez que te vi Dime cómo pasa tu vida sin mí Yo sin tu amor ya no puedo vivir Y sé lo que se puede hacer Intentar ser feliz pero no conseguir Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Y verte así de prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga, te quiero amante Ya sé que es tarde te tienes que ir Vaya con Dios, no lo puedo evitar Anda, aléjate de mí Sé que la vida es así Ya un día te veo otra vez Es tan difícil llamarte mi amiga Si hace un tiempo yo te dije amor Es tan difícil besarte en el rostro Si aún guardo en mi boca tu sabor Y verte así de prisa por la calle Qué triste imaginarte en otros brazos Verte vestida yo que ya te vi desnuda Yo no te quiero amiga, te quiero amante Te quiero amante Después de verte desnuda No te quiero amiga, te quiero amante Amante Volver a sentirte mía Y de tu cuerpo saciarme Amante Yo no quiero ser la piedra en el camino Yo no quiero ser la marca en tu destino Quiero ser la luz que entra en tu ventana Quiero ser la voz que te habla en las mañanas Y que acaricie tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Quien te debe beber El néctar prohibido Porque no quiero ser tu juguete preferido Porque yo quiero ser el que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser la luz que es tu mar Quiero ser el que tú amas de verdad Y que acaricia tu piel Y que susurre a tu oído Quien te debe beber Del néctar prohibido Porque no quiero ser yo Tu juguete preferido Porque yo quiero ser El que más has querido Yo no quiero ser tu juguete nada más Yo quisiera ser el que tú amas de verdad No quiero ser muralla Que bloquea, que separa Yo quiero ser el que tú amas de verdad No quiero ser juguete de nadie No quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser tu juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Yo no quiero ser juguete de nadie Y yo no quiero ser un juguete nada más Yo quiero ser el que tú amas de verdad Yo no quiero ser Y yo no quiero ser juguete de nadie Oye, y que acaricia tu piel Y que te debe beber cariño El néctar prohibido Yo no quiero ser Y no, 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 no Juguete de nadie Quiero ser la luz que entre en tu ventana Y la voz que te hable en las mañanas Yo no quiero ser Juguete no Juguete de nadie Que cuando salga el sol Tú piensas el fin El hombre que a ti te hace sentir amor Juguete de nadie Juguete de nadie ¿Qué va? Juguete de nadie Yo no tengo la compasión En tu amor, en tu fracaso Y además me detiene el momento Que más te adoré Te llenaste de amor y pasión, pero no entre mis brazos Y hoy preguntas por qué, si te amaba, yo no te esperé No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué Yo no tengo la esposa, si hoy tu amor es más alto La distancia y el tiempo me hicieron tu cuerpo desear Y llevar otra amante a mi lecho, ese fue el pecado Porque tú me borriste la espalda, me hiciste llorar No me tires la primera piedra, no me culpes de tu soledad Me olvidaste y yo quise olvidarte, y olvidamos la felicidad No me tires la primera piedra, no me juzgues si a otra yo amé Si hubo culpa la tuvo el destino, no preguntes por quién ni por qué Te han dicho de mí, que soy como el río Que llega y que besa, que besa y se va Te han dicho que soy frívolo y vacío Que soy como el lobo que pasa y se va Un lobo enamorado, siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu maté también Te han dicho de mí Una y tantas cosas Que tengas cuidado Para no caer Que es trampa mi amor Y al suelo mis rosas Pero es tan sencillo Lo que quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Siempre quiero ser Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Te han dicho de mí Que soy como el río Te han dicho que soy Rívolo y vacío Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Y tu lobo enamorado De ti es lo que quiero ser Estar siempre yo a tu lado Y ser tu mascota fiel Un lobo domesticado Un lobo domesticado Tu mascota fiel Y no dejes que rumores Y los cuentos de la gente Entren en tu corazón Que es envidia lo que tienen Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo domesticado Un lobo enamorado Tu mascota fiel Uh-uh-uh-uh-uh-uh-ah